Esa es la música que hace latir tu corazón La música elegante para gente elegante como tú Vinas a buscar y los super elegantes Esta canción, esta canción lo hice para ti Para ti Esta canción, tanto para ti Porque mi amor, mi vida, eres tú Porque mi amor, mi vida, eres tú Porque mi corazón es solo para ti Porque mi corazón es solo para ti Esta canción lo hice para ti, mi amor Pensando en las cosas lindas que pasamos tú y yo Pero no me hagas llorar Somos divita bonita Porque tu música Alimenta el alma de los corazones enamorados Eres mi amor, mi vida, eres tú Eres mi luz, mi mundo, eres tú Te quiero así, mi amor, eres tú Te amo así, mi amor, eres tú Escucha Porque mi corazón es solo para ti Porque mi corazón es solo para ti, mi amor Porque mi corazón es solo para ti, mi amor Porque mi amor Porque mi vida, eres tú Porque mi vida, eres tú Y de ese amor, eres tú Eso Eso Se va bienito Se va bienito Se va bienito Así De frontera a frontera Cautivando corazones Encantilando corazones Dina Pauca Eso 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 Así, así Super elegante Otra vez, otra vez, otra vez Super elegante El Perú, el Perú Somos buenos dueños de corazón ¡Eso! ¡Guayoco, guayoco! ¡Sí, sí! ¡Guayoco, guayoco! ¡Sí, sí, sí! ¡Guayoco, guayoco! ¡Eso! José Mario Camión Pacha Yaca Irma Chico Ybrilla ¡Eso! ¡Vamos, divina! Y os siento muy lindos Patitas amarillas Como buena bañoqueña En el corazón de todo el Perú ¡Dina! 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 ¡Dina Pauca Valverde! ¡Eso! ¿Samatiotito? ¡Samatiotito J pozca! ¡Samatiotito ¡Samatiotito Ja! ¡Sa! ¡Sa! ¡Ahora! ¡esa vechecita! ¡Una ventecita! Y otra ventecita Una verdecita y otra verdecita ¡Así, sí! ¡Qué bonito! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Jaratea, caratea! ¡Sí, señor! ¡Dina Fancar! ¡El orgullo de nuestro Perú! ¡Y nuestro folclor! ¡Sí, señor!